Hemos clausurado unas 6 agencias de comercialización de autos, por ahí denominadas por muchos concesionarias, pero por ahí el concepto más específico es este. Esto fue un operativo conjunto que hicimos con la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, con el MPA, digamos, con articulación con los fiscales del MPA, en razón de que ellos están investigando una posible, digamos, armada de una asociación ilícita, donde podrían estar involucrados distintos actores, digamos, varios que pueden ser de estas agencias, también se habla de algún escribano. Bueno, en este sentido nos acompañamos el operativo, fue personal de la dirección de control, y bueno, lo que llegamos es a la sanción, digamos, se elaboraron acta de infracción y luego se clausuraron estas 6 agencias de comercialización de autos. Guillermo, ¿cuáles eran las infracciones que tenían estas concesionales? Mirá, 5 fueron, digamos, clausuradas por falta de habilitación, digamos, en el municipio, y una estaba registrada como inmobiliaria, manifiesta ser actividad inmobiliaria, pero en realidad también estaba comercializando vehículos, con lo cual, digamos, una actividad que no la tenía declarada en el municipio. A varias de estas concesionarias, nosotros en el transcurso del último mes ya habíamos ido, ya habíamos sancionado, habíamos labrado acta de infracción y le habíamos intimado dándole un plazo de 30 a 40 días para regularizar su situación. Venimos trabajando este tema muy fuertemente desde la Secretaría de Control, desde el municipio, digo, ustedes ya saben, digamos, ha sido público la clausura, digo, hace poquito, de una concesionaria en San Luis, en su momento otra está en Islava Ceballos, otra en Facundo Subiría, en su momento una sobre calle Mendoza Zupacha, no recuerdo bien, bueno, venimos trabajando este tema, también tratando de articular siempre con lo que es el MPA, con lo que es la policía, para nada, desde lo que son nuestras competencias que tienen que ver con la habilitación, digamos, poder, digamos, colaborar en este tipo de operativos. Y digo, lo que nosotros vamos a hacer inflexibles es, si alguien, y digo, lo venimos haciendo, más allá de casos, hemos clausurado concesionarias que no están vinculadas a cuestiones que tienen que ver con estafa, digo, no están comercializando, o no están vendiendo caramelos o pan de azúcar, digo, están comercializando autos, digo, son bienes de mucho valor, donde hay muchos ahorros de las personas, digo, bueno, tienen que tener la habilitación municipal, tienen que tener los papeles en regla, la documentación en regla, como corresponde. Si tienen eso, nosotros en el municipio, nuestra actuación, digamos, va a estar finalizada y no va a haber ningún inconveniente.